En el marco del Seminario en la Igualdad de Género en la Radio Pública, que se desarrolla en el Museo Naval del Caribe, se abordaron este martes temáticas que inciden significativamente en la participación de la mujer en el campo de la política pública. Justamente ese es uno de los temas que se va a analizar, porque según la ONU, el liderazgo de mujeres en temas de cargos públicos y en temas de la política es apenas del 10-11% comparado con el liderazgo que tienen los hombres. Entonces hay que trabajar mucho para reducir esa brecha, para que más mujeres tengan acceso a cargos públicos, a cargos de poder. Pero parte de eso es la formación, y por eso tenemos una mesa que es sobre liderazgo femenino. Según el informe de la Misión de Observación Electoral MOE, del total de 132.698 candidaturas a corporaciones públicas regionales y locales, se inscribieron 80.426 hombres, equivalente al 60,6%, y 52.272 mujeres, que equivalen al 39,4%. El porcentaje de mujeres candidatas se incrementó de 37,5% en 2019 a 39,4% en 2023. Bueno, algo muy positivo es que las mujeres han logrado también acceder, digamos, a cargos de elección popular, ¿no? Entonces vemos ya cada vez más, aunque todavía lejos de la paridad, pues mujeres que están gobernando. Y lo que nos dicen a nosotros, desde las teorías, desde la evidencia, es que la participación de las mujeres en esos cargos de decisión puede hacer la diferencia. Hace la diferencia en cosas tan concretas como la forma en la que se ordena el gasto público puede variar, porque otra vez insisto, la forma en la que las mujeres experimentamos también el mundo, está muy basado en la experiencia de nosotras como las que hemos cuidado, las que hemos estado, las que estamos encargadas o tenemos un rol tan importante, por ejemplo, en la soberanía alimentaria del país. Durante el seminario se discutieron los retos y oportunidades para la participación política de las mujeres en Colombia, como también el acceso a la propiedad de la tierra. Para el tema tierra, las mujeres todavía, digamos, que requieren una atención específica. Los participantes del seminario coincidieron en que es necesario seguir trabajando para promover la igualdad de género en la política colombiana.